A un par de meses de cumplir 99 años, falleció este jueves 17 de octubre Alicia Alonso, leyenda de la danza cubana y del ballet clásico. Alicia Alonso nació en La Habana, Cuba, donde inició sus estudios de danza en 1931. Posteriormente, en 1938, debutó en Estados Unidos, luego de haberse formado con profesores de la School of American Ballet como Enrico Sanfretta y Alexandra Fedorova. En 1940 se unió al ballet de la ciudad de Nueva York, donde interpretó las grandes obras del repertorio romántico y clásico. Ya con reconocimiento, la leyenda de la danza fue protagonista en el estreno mundial de obras como Under Two y Fall River Legend, y en 1948 fundó el actual Ballet Nacional de Cuba, fruto de su interés por la danza en Cuba y con el cual inspiró a una nueva generación de bailarinas cubanas. Sus coreografías de los clásicos como Giselle, La Bella Durmiente del Bosque y Jampa de Catre han alcanzado el reconocimiento internacional, por lo que han sido interpretadas los ballets de la Ópera de París, de Viena y de Praga, así como compañías como la del Ballet de San Carlos de Nápoles o la de la Escala de Milán y la Compañía Nacional de Danza en México. La leyenda de la danza recibió en 1999, por parte de la UNESCO, la medalla Pablo Picasso por su contribución a la danza. de Ajax